Hola, vamos a aprender todas las opciones que nos da iMovie para superponer vídeos e imágenes encima de otras pistas de vídeo. No sólo podemos trabajar con una única capa de vídeos, sino que podemos superponer unas imágenes sobre otras. Es decir, si nosotros cogemos esta imagen del bosque nevado y lo ponemos aquí encima, clic y arrastrar, vamos a reproducir, ¿veis? Nos ha puesto una imagen sobre la otra. Esta imagen, aquí arriba, se nos activa una opción que son las opciones o los ajustes de superposición de vídeo. Al darle, veis que nos ha metido efectivamente la opción de superponerla al corte, pero nosotros tenemos muchas opciones. Pantalla dividida, por ejemplo. Si lo ponemos a la izquierda, pues sale a la izquierda y además vamos a reproducirlo y lo veis. Podemos cambiarlo y decirle que lo enseñe a la derecha, que lo enseñe arriba o abajo. Vamos a decirle que aparezca a la derecha y además puede aparecer de golpe o si seleccionamos y le decimos que la deslice, vais a ver que va, vamos a decirle que duró de un segundo, por ejemplo. Y entonces lo que va a hacer es que no aparece de golpe, sino que se desliza de la derecha a la izquierda. Ahí veis. Tenemos otra opción más que es muy interesante. Vamos a coger esta imagen de la aurora boreal, vamos a ponerla aquí encima, vamos aquí a las opciones y vamos a usar la opción de pantalla verde azul. Con esto lo que hacemos es que mostramos la capa de vídeo que está debajo a través de los colores de la capa de vídeo que esté arriba. Es decir, si le damos a ese icono y nosotros seleccionamos el verde de la aurora boreal, lo que va a hacer es que va a usar ese verde y lo va a poner transparente para mostrar el vídeo de debajo. Pero si nosotros con ese icono seleccionáramos el color negro del espacio, si lo seleccionamos lo que hace es que muestra el vídeo de debajo a través de todo ese color negro, con lo que cambia bastante. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos hacer un croma. Es decir, si tú pones un vídeo arriba de una persona hablando con una pared verde de fondo, si tú seleccionas con este icono el color verde, lo que va a hacer es que todo ese color verde lo va a quitar y te va a mostrar lo que hay debajo. O si debajo pones, por ejemplo, un paisaje de una ciudad, pues va a parecer que la persona está hablando con un fondo de ciudad. Más opciones de superposición. Hay una muy interesante que sería el efecto PIP. El efecto PIP, ¿qué es lo que hace? Superpone una imagen sobre la otra, pero no al total del tamaño ni nada de eso, sino que puedes crear una miniatura. Y esa miniatura, además, la arrastras. Se muestra aquí. Ahí la veis. La puedes mostrar donde quieras. Además, puedes hacer que aparezca o desaparezca con un pequeño efecto. Por ejemplo, uno de zoom. Vamos a verlo. Y puedes moverlo y ampliarlo como quieras. Y además, esta pequeña ventana en la que aparece el vídeo, se le pueden poner bordes. Vamos a ponerle un borde clarito y grande. Y ahí lo veis. Y va a aparecer por zoom. Además, no solo puedes superponer pistas de vídeo sobre pistas de vídeo, sino que si nos vamos a mi contenido, estos PNG24 que tenemos aquí preparados se pueden superponer. Es decir, arrastras, lo pones encima. Veis que por defecto, él te va a hacer que ese gráfico ocupe toda la pantalla. Si nos vamos aquí a las opciones de recorte, va a estar aplicado un efecto Ken Bands. Si nosotros le decimos primero que ajuste, ¿no? Para que lo muestre todo. Y ahora, aquí, en las opciones de superposición le decimos efecto PIP, lo que va a hacer es que te va a hacer una ventanita donde va a aparecer ese gráfico. Esto es, por ejemplo, muy útil si queremos poner una mosca o un logotipo o un icono presente en el vídeo. Por ejemplo, haces así y va a aparecer. Vamos a coger este otro de reciclar, vamos a cogerlo, vamos a decirle que lo ajuste y vamos a decirle ahora aquí, en efecto PIP, que nos lo muestre, por ejemplo, aquí. Y además, si os dais cuenta, tiene un pequeño fundido de entrada y un pequeño fundido de salida. Nosotros esos fundidos los podemos cambiar. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, que no tenga nada y entonces va a aparecer de golpe. ¿Veis? Y estas serían las opciones básicas para superponer pistas de vídeo y gráficos sobre otras pistas de vídeo con iMovie. Aquí arriba tenéis acceso a un curso completo que tengo de iMovie en mi canal de YouTube y, como siempre, tenéis mis vías de contacto para consultarme cualquier cosa que necesitéis. Gracias y nos vemos pronto. Chao.